Área Metropolitana Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Muy buenas noches, bienvenidos a Área Sostenible, el programa que cuenta las historias de la gente que impulsa el desarrollo sostenible de los 10 municipios del Valle de Aburrá. Hoy haremos un resumen por los cuatro temas que hemos visto en el inicio de esta temporada. Conoceremos las aves del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. También conoceremos más sobre la relación que tenemos con nuestros animales de compañía. Hablaremos de la bicicleta como un nuevo estilo de vida y conoceremos a profundidad la nueva agenda urbana de las metrópolis latinoamericanas. Iniciemos dando una mirada al libro Aves del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el resultado del trabajo conjunto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, una guía que nos permite apreciar la gran biodiversidad que tenemos en nuestro territorio. La Sociedad Antioqueña de Ornitología nos contactó a varios fotógrafos para entre todos sumar y poder hacer un inventario lo suficientemente interesante del Área Metropolitana. Y pues vamos a encontrar fotografías que te ilustran claramente cada una de estas especies. Pues digamos que el libro es como parte de todas las estrategias divulgativas y de educación ambiental que viene desarrollando la Sociedad Antioqueña de Ornitología desde hace más de 30 años. No es una guía de campo, sino que básicamente es un libro donde se muestra la riqueza y la belleza, donde se quería que las fotos hablaran por sí solas. Creo que el aporte más grande es que podemos empezar a reconocer, empezar a conocer las aves que deambulan por nuestra ciudad. Pero Medellín es líder y es ejemplo de cómo ha logrado conservar un montón de especies en una ciudad de un tamaño como esta. Entonces se invitaron pues obviamente a varios fotógrafos, la mayoría somos aficionados, otros son profesionales. Acá se está moviendo entre estas ramas de acá. Para que quedara pues en un libro más pues como un, digamos una evidencia de lo que tenemos acá pues en cuanto a la riqueza de aves. Estas fotografías me gustan mucho porque primero son aves muy llamativas, aves muy bonitas, son súper inteligentes y aprendieron a convivir con los otros. Yo creo que también nosotros hemos empezado a aprender a convivir con la fauna. Ya esa necesidad de estarlas persiguiendo, matando, de estarnos comiendo, todo lo que encontramos se ha perdido porque de alguna manera nos hemos educado. Estas publicaciones permiten que cada vez más gente se enamore y de alguna forma empecemos a cambiar como sociedad pues la percepción que tenemos hacia la naturaleza, pues en este caso a través de las aves. Es muy importante toda la labor que viene desarrollando pues la sociedad antioquino-orientología y obviamente con el apoyo pues de entidades privadas y públicas que siempre han reconocido esa labor y la formación que ha tenido. Desde lo profesional en algunas personas, por ejemplo muchos biólogos obviamente son parte de la sociedad, muchos guías de naturaleza y de aves pues especializados, especialmente la comunidad general. Son personas del común que disfrutan de todo este asunto que nosotros llamamos pajarear. Hay extranjeros que vienen a las laderas de Medellín a ver especies que son endémicas y únicas de Colombia. Entonces no solo es el aporte desde el punto de vista biológico sino que es un aporte económico porque somos un montón de personas que podemos articularnos y trabajar con la cadena de lo que se llama aviturismo que es una industria en crecimiento. Es la actividad outdoors con mayor crecimiento en el mundo en este momento. Yo pienso que el que viene a hacer esto normalmente no sale igual hacia la casa y necesitamos que eso se genere sobre todo en las poblaciones urbanas que son las que más generamos impacto sobre el ambiente. El tesoro más valioso en mi opinión que tenemos en Colombia es la biodiversidad porque es que los otros países no la tienen. Todo lo que es escaso es valioso y nosotros apenas estamos empezando a descubrir que por estar tratando de imitarlos y de hacer sistemas de producción que es lo que ellos hacen, estamos descuidando en lo que verdaderamente somos los mejores en el mundo y lo que deberíamos estar cuidando porque nos va a dar no solo una fortaleza en cuanto a la parte económica, sino también como ese sentirse y ese amor propio porque tenemos cosas en las que somos número uno en el planeta. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros y los pueden realizar a través de nuestras redes sociales, arroba área metropol con el numeral área sostenible. Se estima que en Medellín 6 de cada 10 hogares tienen un animal de compañía, lo que nos ha convertido en familias multi especies. Los invitamos para conocer sobre el fenómeno de humanización de los más peludos, cómo es la mejor forma de amarlos y respetarlos, se los contamos en nuestra siguiente historia. Los animales de compañía realmente vienen enmarcados en un concepto de familia multi especie, es decir, ellos hacen parte de nuestra familia, compartimos nuestra vida con ellos y nos parece tierno, nos parece lindo y de alguna forma desconocemos un poco que pueda llegar a hacerle daño. Por ejemplo, la cantidad o cuidados excesivos que ocurren muchas veces en estas familias que o no tienen hijos o que ya sus hijos se fueron de la casa, donde el animal de compañía suple todas esas necesidades afectivas o psicoafectivas de un humano. Y cuando empieza a suplirlas empezamos a tratar a ese animal, no como un animal, no como un perro, sino como un bebé humano. El antropomorfismo es cuando nosotros le atribuimos cualidades o rasgos humanos a nuestros animales, con perros y con gatos principalmente, pero se puede dar con cualquier especie, eso significa humanizar. Si yo le pongo un disfraz a mi perro o a mi gato, puede ser muy tierno, pero por lo general estos trajes son incómodos para ellos. Y los animales los vemos todo el tiempo incómodos, con ganas de quitárselos, y ahí no estoy ejerciendo alguna función hacia su bienestar, sino más hacia un malestar. Pero normalmente cuando tenemos un perro o un gato, nunca vamos o no estudiamos cómo se comporta naturalmente un perro, qué debemos estimular y cuáles son esas rutinas que obligatoriamente debería de tener un perro, un gato o cualquier animal que esté bajo nuestro cuidado. Es esa falta como de conciencia la que hace que muchas veces pasemos del cuidado a la sobreprotección y de ahí al maltrato. Los perros se termorregulan a través del jadeo, cuando ellos hacen ja, 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 ¿sí? Entonces, si yo le pongo zapatos o si yo le pongo un vestido, ahí yo estoy evitando o estoy afectando esa termorregulación de ese perro. Yo puedo generarle rápidamente un golpe de calor y le puedo ocasionar la muerte. Por ejemplo, cuando no le damos esas necesidades básicas de paseo, de confort, de descanso, de permitirle que tenga comportamientos naturales, que socialice naturalmente con miembros de su propia especie, que tenga ciertas libertades, ahí es donde empezamos a hablar un poco de ese tema, donde empieza a rayar el cuidado a la sobreprotección y el maltrato dentro de los hogares. Existen las cinco libertades animales. Estas libertades ya han venido como modificándose un poco. Libre de hambre, sed y desnutrición. Libre de temor y angustia. Libre de molestias físicas y térmicas. Libre de dolor, lesión o enfermedad. Y libre de manifestar un comportamiento natural. Pero se está llevando ya hacia un manejo de dominios de bienestar animal. Hablamos del dominio de alimentación, dominio de alojamiento, el dominio sanitario y el dominio comportamental. Y la idea es evaluar más a fondo y de forma más detallada cómo yo debo cumplir de forma responsable con estos dominios para que mi animal de compañía esté lo mejor posible. Es entender que querer implica conocer, conocer al otro. Que con un animal de compañía generamos una relación de dos, donde debe ser recíproco y que las necesidades no solamente se suplen hacia mí o sobre lo que yo quiero. Conocer es fundamental para poder generar relaciones a futuro sanas, saludables para todos los entornos sociales y también para que podamos ir cada vez más como teniendo mayor beneficios con nuestros animales. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Encicla es el sistema de bicicletas públicas del Valle de Aburrá que busca fomentar la movilidad sostenible. La invitación es a cuidar el sistema y apropiarnos de él. Además es el primero que es gratuito en el mundo. La bicicleta tiene su canasta, donde uno a veces pone paquetes o morrales, tiene los cambios, tiene un timbre y algo que a veces nos sirve mucho a los que lo usamos mucho es los guardabarros. Es una bicicleta en general muy buena. Desde la área metropolitana del Valle de Aburrá tenemos un sistema de bicicletas públicas Encicla el cual presta su servicio de manera gratuita a todos nuestros usuarios. Hoy lo podemos encontrar en 5 de los 10 municipios de nuestro territorio. Tenemos en estos momentos 103 estaciones entre las automáticas y las manuales. Tenemos un número cercano a los 2.000 bicicletas que se encuentran en este momento dentro de la operación. Un número de usuarios de 117.000. Tenemos préstamos diarios alrededor de 9.000. Es un sistema que puede prestar un servicio no solo a la movilidad, sino que también nos está aportando a la sostenibilidad del medio ambiente, que es una de las grandes apuestas que tenemos desde el área metropolitana. Soy usuario de Encicla alrededor de unos 8 o 10 años. Para mí ha sido una gran ventaja ser usuario de Encicla porque ha ayudado a mi movilidad. Por lo general me ayuda a hacer ejercicio y también me ha permitido llegar a muchos lugares de la ciudad. Por lo menos ha habido muchas estaciones a las que yo puedo recorrer, entonces me ha dado la posibilidad un día yo pasar por todo la avenida del poblado, donde hay pictografía y yo ir relajado y ver murales. Eso me ha parecido un parche muy bacano. O darme la posibilidad de, en un día, poder hacer muchas vueltas y no gastar dinero. Y al mismo tiempo estoy también colaborando como a la movilidad de la ciudad. Hemos identificado que una de las principales dificultades para que las personas utilicen la bicicleta como medio de transporte es precisamente las laderas que tenemos en nuestro territorio. Es por esto que queremos seguir avanzando y ya hoy tenemos nuestro piloto de bicicletas eléctricas que lo tenemos dispuesto en el ITM de Boston, en la sede fraternidad, en donde las prestamos a los estudiantes, se las llevan en las horas de la tarde y las regresan en la mañana cuando inician nuevamente clases. Esto nos permite tener información suficiente para poder buscar las alternativas de integrar este piloto de bicicletas eléctricas a nuestro sistema de bicicletas públicas Encicla, ya que queremos que en un futuro cercano estas bicicletas eléctricas entren a apoyar nuestro sistema Encicla. Yo como usuario de Encicla le hago la invitación a todos los habitantes del área metropolitana de que conozcan este sistema que mucha gente ni siquiera lo conoce ni sabe que es gratuito. Es solo entrada a la página, ya son trámites muy fáciles que están a la mano de cualquier persona. Es muy importante que todas las personas entiendan que esto es un sistema público, es una apuesta que le estamos haciendo a la movilidad de nuestro territorio, de la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Juan David Palacio Cardona, director del área metropolitana del Valle de Aburrá, presentó a la comunidad internacional los avances en la implementación de la nueva agenda urbana metropolitana y hoy nos hace un balance de la reunión de la Red Global de Gestión Metropolitana y Regional. Esto con el fin de promover la cooperación con países que persiguen los mismos intereses y también los mismos objetivos a nivel de sostenibilidad y transformación territorial. Este evento se realizó en días pasados en la ciudad de Medellín. Los territorios cada día son crecientes y en ese sentido empiezan a aparecer las aglomeraciones, la construcción de las ciudades. En ese sentido es muy importante hablar de la planificación del territorio, más aún cuando empiezan a encontrarse esos territorios con municipios. Un mismo lugar geográfico donde se componen varias administraciones municipales con intereses totalmente diferentes, muchas compresiones en términos generales. Se ha señalado que para el 2030 cerca del 62% de la población mundial estaremos residiendo en los centros poblados, en las ciudades. Pero hoy podemos ver que en muchas partes de nuestro territorio nacional ya se supera este porcentaje. Y una muestra es nuestra área metropolitana del Valle de Aburrá. Hoy podemos señalar que el 80% de la ciudadanía estamos residiendo en las ciudades y solo el 20% en la zona rural. Yo he señalado que el área metropolitana del Valle de Aburrá, más que un esquema asociativo, es un esquema solidario, donde la ciudad núcleo, que para este caso es Medellín, entendió que esa solidaridad permite llevar desarrollo a los municipios vecinos. Cuando un municipio vecino no tiene un colegio, un hospital o demás servicios que son esenciales, terminan llegando esas presiones a la ciudad núcleo. Es de esta forma que esa solidaridad que se logra a través del área metropolitana, recibiendo recursos de la ciudad de Medellín y llevando estos recursos a los otros nueve municipios, permite un desarrollo no solo en cabeza de la ciudad núcleo, sino en el territorio. Esto es un ejemplo de lo que deberían ser las áreas metropolitanas y es tener esa vocación de solidaridad, pero también fortalecido bajo el componente de institucionalidad. Competencias como ser autoridad ambiental, ser autoridad en materia de transporte, hoy gestores catastrales y participando activamente en la planificación del territorio de manera responsable, sin tener propiamente esta última competencia, ayuda a que el territorio se articule y tenga un fiel propósito, y es pensar en los ciudadanos. Y esto que sucede en el Valle de Aburrá es un ejemplo de lo que sucede en el mundo entero, en muchas áreas metropolitanas, donde definitivamente existen los municipios, pero con el pasar del tiempo las ciudades van creciendo, la conurbación se integra y es ahí donde se tiene que trabajar de manera mancomunada para unos propósitos que afectan o que pueden beneficiar a todo el territorio. La red global que se logra consolidar entre el trabajo del área metropolitana del Valle de Aburrá y ONU Hábitat tiene participación activa de ocho países, donde se va a empezar a evaluar esa agenda urbana, evaluar los cinco años que ya se han avanzado y verificar qué se va a lograr, tener esas experiencias precisamente también para acompañar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero cometemos errores tan básicos como estos, nos estamos reportando la información, no tenemos claridad, cómo no pensar precisamente en tener diagnóstico de qué se ha logrado, qué hace falta y cómo tomar esas experiencias precisamente para avanzar. Pero cómo hacer para que el mundo entero avance en esos compromisos que se trazaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y eliminar esas disculpas, como lo hicieron por ejemplo con ocasión a la pandemia, en señalar que la pandemia traslada el cumplimiento de esos compromisos. Hay razones de tipo económico y está claro, pero el mundo solo es uno y en ese sentido la responsabilidad ambiental no se puede aplazar. Yo he señalado que estamos en cuenta regresiva, cómo encontrar ese equilibrio desde el económico, pero teniendo una premisa principal y es el cumplimiento de estos objetivos propiamente que son ambientales y donde la planificación del mismo territorio cumple un elemento esencial. Y es ahí la importancia de trabajar con las administraciones municipales porque hay que reconocer que hay intereses económicos, sociales, políticos, pero indistintamente de esos intereses siempre se tiene que pensar en una planeación para que el territorio cumpla las condiciones mínimas, pero además se aborden los temas de sostenibilidad, no como una premisa para pasar por delante, sino precisamente bajo el compromiso de cumplir estas metas trazadas. A nivel internacional hay muchos modelos, pero hay uno que definitivamente es un éxito total y son las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas normalmente tienen competencias, como es ser autoridad ambiental, en otros casos también autoridad de transporte, pero participan activamente en la planificación del territorio. Es ahí donde uno podría señalar que hay casos exitosos donde debe avanzar propiamente los territorios, también reconociendo que hay discusiones políticas y que hay intereses marcados por cada uno de los municipios. Eliminar esas premisas y esas presiones precisamente para buscar una articulación en razón de mejorar condiciones de vida de los habitantes, garantizar competitividad del territorio y cumpliendo una principal premisa, y es la sostenibilidad ambiental. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Gracias por esta oportunidad de compartir algunos instantes sobre por qué la agenda metropolitana y territorial agendas son interwoven. Este es muy mucho en el contexto de algunos de los hallazgos que vienen de la global report sobre la metropolitana management, especialmente en el contexto de Latinoamérica. Este es muy interesante y importante para Latinoamérica, que tiene un gran número de metropolitana áreas, y que es una de las más urbanas regiones en el mundo. So, considering metropolitan management en tandem con territorial management es muy importante. Let me give you only two reasons. The first is that metropolitan areas where you have the concentration of human settlements relies very much on the system of cities, on the system of settlements, on that surrounding the rural areas to be effective and efficient. The second reason is that as metropolitan is growing, there is more need to connect with other metropolitan areas, other conurbation. That's why even the initiative we have on binational metropolitan management is very important. So, for the context of Latin America, and that has been highlighted in the global report, demonstrate again how territory is very important to advance the metropolitan management, especially in the context of sustainable development goals, and the implementation of the new open agenda in Latin America. Thank you very much. Gracias por seguir conectados con Área Sostenible, el programa que cuenta las historias de la gente que hace posible el desarrollo sostenible del territorio. Los invitamos para que sigan conectados, pues al regreso tenemos muchas más historias. La etiología nos acerca al comportamiento animal. Sabemos que hay animales de compañía y también fauna silvestre que merece toda nuestra atención y cuidado. Pero hay una mala práctica de la sociedad y es buscar humanizarlos. Como ciudadano me da malestar encontrar en algunos espacios, principalmente en centros comerciales, a perros y gatos propiamente vestidos e incómodos. Este es un negocio que genera muchas utilidades en el mundo entero, pero que está afectando la comodidad y condiciones de estos seres sintientes. Hay un ejemplo peor y es el secuestro de la fauna silvestre, como sucede con los loros. Les enseñamos algunas frases célebres, como lorito quiere cacao y otras de gran impacto que no merecen ser mencionadas en este espacio. Pero lo que sucede es que estos imitan propiamente estas palabras para ahuyentar a sus depredadores. Porque ellos son diferentes a nosotros y merecen tener todo el cuidado, pero no humanizándonos. Gracias por seguir conectados con Área Sostenible. El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que funciona en las inmediaciones del Parque de las Aguas en Barbosa, tiene un equipo interdisciplinario de veterinarios y expertos en manejo de crisis, son la voz de los que no tienen voz. Allí más de 20 animales llegan diariamente para ser atendidos, en su mayoría son aves. Acompáñennos en un recorrido por esta hermosa labor. En este momento estamos ubicados en la vereda La Palma, en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Es un predio que es del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Como autoridad ambiental, tiene la misión de proteger y velar por la protección de los recursos naturales, en este caso la fauna silvestre. Esta es una clínica veterinaria donde hacemos procesos de atención, valoración, readaptación, porque los animales que ingresan acá, ya sean por emergencias o por tenencia ilegal o víctima del tráfico, tienen que surgir un proceso con el fin de que, de poderlos volver a liberar y que cumplan sus funciones biológicas y ecológicas en el ecosistema. Las aves es el grupo que más ingresan. Se valora que el animalito esté sano, que en el examen clínico veamos que el animal está apto para comenzar un proceso de rehabilitación o si requiere un tratamiento médico. Hacemos el examen físico que incluye el pesaje, se toman las medidas corporales, se toma un examen de sangre si es la especie, eso lo hacemos con algunas rapaces, con guacamayas, con gallinazos y con guacharacas. También se toma la muestra del coprológico para ver si tiene parásitos gastrointestinales. Ya se define si se requieren otras muestras como un raspado de piel o un hisopado de cavidad oral para buscar otros patógenos. Las aves más comunes que ingresan aquí al CAP son los citasiformes que incluyen los pericos reales que son aquellos periquitos verdes que son muy comunes en el área metropolitana. También ingresan paseriformes que son lo que llamamos como pájaros cantores, víctimas del tráfico, como turpiales, cinsontes y también especies que ingresan por traumas o emergencias que ya son especies que son muy abundantes en el área metropolitana como son las aves rapaces, como los currucutús, los gavilanes, los cernícalos. Este es un coquito o ibis negro, se le conocen comúnmente en nombre de científico Infimosus infuscatus. Dentro del recinto el animalito sufre una agresión por un congénere o por otro animalito dentro del espacio en el cual se genera esta lesión en la cabecita y la cual está siendo tratada en el momento. Lo que estamos haciendo acá es una limpieza de la lesión y vamos a poner unos medicamentos antibióticos, analgésicos para el paciente. Nosotros albergamos a aproximadamente unos 900 animales en promedio mensual entonces tenemos todas las instalaciones necesarias para poder hacer la atención sanitaria y biológica de los animales. Tenemos la parte de recuperación propia de los individuos, de rehabilitación de las especies. En la parte de nutrición tenemos todo lo que es la conformación de dietas también especializada por especies y por grupos. Es esto lo que es las actividades principales. En el caso de los pericos es una de las especies que más ingresa entonces tienen que ser rehabilitados completamente conformar bandadas en un grupo de pericos para liberarlos en su jurisdicción. Aparte de las aves también tenemos mamíferos pero también tenemos el grupo de los reptiles y cada uno de estos grupos tiene características y condiciones especiales que deben ser atendidas por grupos de animales. Cuando le damos a un animal herido, silvestre, vulnerable llamemos a la línea de emergencia de fauna silvestre nuestro equipo de profesionales atenderá tu llamado con el fin de que todos estos animales puedan ingresar a la red de tratamiento al centro de atención y valoración y rehabilitación de fauna silvestre y posteriormente ser liberados en su hábitat natural. Agradecemos a la comunidad todos los aportes que nos hacen de reportar tráfico ilegal, accidentes con los animales se convierten en héroes silvestres y son los que dan esa ayuda a los animales para que nosotros hagamos el resto. Desde el inicio del programa en 2014 la campaña de esterilización del área metropolitana del Valle de Aburrá al día de hoy ha realizado más de 136 mil esterilizaciones en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Recuerden que es un servicio gratuito y que se realiza en barrios de la ciudad y en toda el área metropolitana. Acompáñanos a una de las unidades de atención básica veterinaria. Los invito a ver la siguiente historia. En el 2014 el área metropolitana sacó un hecho metropolitano que declaró la zoonosis como problema de salud pública y ahí nació todo el proyecto de esterilizaciones a que al día de hoy al 2022 hemos realizado más de 136 mil esterilizaciones en los 10 municipios del Valle de Aburrá. ¿En qué consta el programa? Es precisamente fortaleciendo a los 10 municipios a su Secretaría de Medio Ambiente y de Salud donde el área metropolitana les suministra unas esterilizaciones y tenemos una unidad de esterilización la cual está dotada con todos los equipos se convocan en por lo menos de 100 a 120 personas usuarios con sus animales de compañías en este caso felinos y caninos donde bajo unos criterios fisiológicos pueden acceder a esta jornada. En el 2016 un hecho metropolitano donde declaró el bienestar animal como hecho metropolitano por la relación humano-animal. Este programa lo desarrollamos a través de esta unidad móvil que funciona como un consultorio andante por todo el territorio metropolitano y ahí está todo nuestro equipo de profesional. Estamos llegando a estos barrios comunas de los 10 municipios del Valle de Aburrá ofreciéndoles servicios de atención básica veterinaria de esparasitación. Cuando hay de pronto alguna condición del animalito la cual requiere exámenes o estudios como tal especializados estos animalitos son remitidos a una clínica veterinaria para que se les pueda diagnosticar como tal su patología. Él se llama Fito una mascota pues muy querida por nosotros. Ah no él es el el rey de la casa. Principalmente lo que más se evidencia son algunos problemas de piel en los cuales se hacen pues las recomendaciones hay algunos que si llegan con problemitas asociados también a las pulgas. Lo traje para que las parasitaran y le limpiaron los oídos y le mandaron una droguita para que mejorara pues los síntomas de gastritis o eso que les da hecho. Imaginen que yo tengo un gatico también y en una de estas jornadas también lo hice esterilizar y uno se pone a ver y es que en particular es muy costoso. Incluso vea yo de venida ya le dije como a cuatro personas y de más que seguida viene. Hemos recibido una respuesta muy positiva de la comunidad porque es un servicio gratuito. A la fecha hemos atendido 7700 animalitos entre caninos y felinos donde se les ha brindado esta atención básica médico-veterinaria. Para inscribirte a este programa lo puedes hacer gratuitamente en las secretarías de medio ambiente de tu municipio. También contactando a los líderes comunitarios de donde tú vivas. Hacemos una invitación a la comunidad para que se acerque a los eventos que realizamos a través del área metropolitana. En estas jornadas de bienestar podemos ayudar a que nuestros animalitos tengan una mejor calidad de vida. Ser la voz de los que no tienen voz como dice nuestro director precisamente ¿para qué? Para que todos los animales domésticos felinos caninos equinos sepan que el área metropolitana fortalece la gestión de los 10 municipios en pro del bienestar animal. Área metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Gracias por seguir con nosotros. Así usted no lo crea una de las barreras para que la gente monte en bicicleta es el miedo. El área metropolitana del Valle de Aburrá tiene un programa donde le enseña a montar y a convertir la bicicleta en toda una verdadera opción de movilidad, disfrutar como deporte y también utilizarla de una forma recreativa además que está aportando a la sustentabilidad. Los invito a ver la siguiente historia. Hemos logrado identificar que alrededor del 80% de los usuarios son mujeres pero además que tenemos un promedio de edad de usuarios que es 54 años. Esto nos ha llevado a identificar que esta población adulta también quiere utilizar la bicicleta como medio de transporte. Contamos en nuestra entidad con el programa de la Biciescuela para Adultos un programa en el que queremos entregarle las destrezas y las habilidades necesarias a las personas para que opten por la bicicleta como un medio de transporte. El año pasado logramos tener alrededor de 3.100 usuarios este año tenemos una meta mucho más ambiciosa y es poder impactar alrededor de 5.000 personas en nuestro programa de la Biciescuela para Adultos. Todos los domingos en el marco de la ciclovía que es uno de los espacios donde la gente puede fortalecer esas habilidades motrices que es totalmente gratuita o que también hagan uso de nuestro sistema público en cicla y puede ir ya adaptando ese hábito a nuestra vida. Buenos días bienvenidas y bienvenidos a la Biciescuela para Adultos del área metropolitana del Valle de Aburrá. Fue la primera vez que vengo estaba muy pendiente de esta actividad porque alguien me dijo que aquí le enseñaban a uno con la edad que nosotros tenemos adultos y durante todo este año pues estaba pendiente y hoy que lo vi pues dije voy a acercarme y me pareció muy chévere. Pues al menos porque uno cambia de ambiente se da cuenta de que uno todavía es capaz de hacer muchas cosas así tenga cierta edad. Soy un viejito que pretendo aprender cosas nuevas y para que mi día se haga trata de ser diferente cada vez y vivirlo de mejores maneras. ¿Qué vamos a aprender en este nivel básico? Vamos a aprender a tener confianza y seguridad en nosotros para la conducción segura de este vehículo. Los invitamos a todos para que vuelvan y se sumen a esta actividad. La tendremos nuevamente en el punto del estadio en donde está la ciclovía en el municipio de Bello en el parque Tullio Espina y en el municipio de Itagüí en donde inicia la ciclovía de los días de los domingos. Mirando siempre hacia adelante. No, empieza desde lo más fundamental a uno saber separar en una bicicleta sostenerse y tener la capacidad de perder el miedo a utilizar ese medio de transporte y sobre todo en la ciudad que es lo más importante de este aprendizaje. Me gustó la forma de enseñar del profe el estar acá como pendiente de uno de qué está haciendo cómo lo vamos a hacer y qué es paso a paso. Que ustedes vayan teniendo confianza y seguridad en la maniobra. Me han enseñado a conocer la bicicleta a saber cómo son los pasos para aprender a montar porque la verdad yo nunca en mi vida había cogido una bicicleta y aquí pues gracias a Dios ya he despegado mucho y pedaleo no mucho pero siempre estoy empezando a pedalear. Dedo índice dedo el medio siempre en las palancas de los frenos. Entonces yo le hago ese llamado a todas las personas para que se sumen para que entiendan que esto no es solo una alternativa de movilidad sino que también es una alternativa de sostenibilidad para nuestro medio ambiente y que queremos seguir aportándole a ese granito de arena para que todos los viciusuarios también entiendan que son parte de la solución. área metropolitana del Valle de Aburrá futuro sostenible Las aves migratorias llegan desde octubre y algunas desde noviembre luego de emprender un largo viaje desde el norte del continente americano buscando climas tropicales refugio y alimentos lejos del frío y la nieve. En marzo vuelven a emprender ese maratónico recorrido esta vez de regreso a su lugar de origen. Los invito para que conozcamos algunas de las aves que vienen nos visitan y luego emprenden su viaje. Dentro de las diferentes especies no solamente de aves también hay algunos mamíferos que generan migraciones de acuerdo a la oportunidad o a la oferta de diferentes condiciones medioambientales que puedan tener que cuando en la parte norte es decir se genera la época de invierno entonces los animales hay muchos animales que entran en hibernación pero otros hacen migraciones precisamente para encontrar las condiciones adecuadas de temperatura de alimento o incluso encontrar de reproducción. Nosotros somos una ruta un paso obligado de las diferentes especies que entran en estos procesos de migración. El Valle de Aburrá provee unas condiciones de unos ecosistemas que le permiten a estas especies llegar y desarrollar como sus actividades. Por ejemplo, muchas de las especies migratorias que vienen necesitan estas coberturas por ejemplo de vegetación con distintos estratos que aquí no solamente hay árboles sino que hay como diferentes vegetaciones en diferentes alturas y por eso esta vegetación tan rica que afortunadamente además gracias a la acción de nuestras instituciones hemos ido enriqueciendo en muchos lugares y hemos ido fortaleciendo por ejemplo con las áreas protegidas que están en el Valle de Aburrá y con la interconexión que se ha generado en esas áreas protegidas con todos esos corredores ecológicos que se están promoviendo entonces eso permite que esas especies migratorias vengan y además vengan a prestarnos servicios ecosistémicos. Como somos un pulmón verde en medio de la ciudad aquí hay muchos recursos para las aves entonces nos visitan aves migratorias aves residentes del Valle de Aburrá que vienen acá a anidar a encontrar comida y refugio. Por ejemplo las guacamayas carichecas por ejemplo tenemos muchos coquitos que vienen y duermen acá pero durante el día se van dispersando por diferentes partes del Valle de Aburrá y hay una cosa muy chévere con las especies migratorias y es que las migratorias no son ni de Norteamérica ni de Colombia son de todo el rango de distribución entonces sus periodos de vida se desarrollan en diferentes lugares del continente es decir aparearse y hacer la crianza de los pichones se desarrolla en el norte del continente Canadá Estados Unidos México cuando empieza el otoño se desplazan hacia el trópico entonces llegan a nuestro país alrededor del mes de final de septiembre octubre noviembre y permanecen acá durante unos meses hasta que por ahí finales de febrero marzo y abril regresan a sus cuarteles de reproducción que son nuevamente en el norte tenemos aves rapaces migratorias tenemos insectívoros migratorios tenemos pirangas que son unas rojas muy lindas tenemos por ejemplo cucos tenemos pues hay una gran diversidad de especies migratorias que utilizan de manera regular nuestro valle de burra son especies con las que convivimos nosotros y también conviven las especies que están a lo largo de todo el año con las condiciones ambientales lo que se ha venido trabajando y la recuperación de la estructura ecológica principal hay mucha oferta digamos para muchas especies y algunas se han quedado acá es el caso de lo que es el coquito el ibis negro hay otras por ejemplo han hecho unas migraciones altitudinales como es la garza ovellera la garza blanca y lo que son las caravanas algunas de las migratorias consumen lo que nosotros consideramos plaga comen frutas y dispersan semillas complementando el trabajo de las especies nativas esas especies migratorias vienen a mantener el balance de nuestros ecosistemas cada día nosotros estamos trabajando como autoridad ambiental en mejorar esa estructura ecológica principal en cómo generamos diferentes espacios para ofrecerle buena calidad de vida no solamente a la especie humana sino a todas las especies de la diversidad biológica con las que convivimos en este entorno de ciudad con área sostenible el programa del área metropolitana del valle de aburrá que cuenta las historias de la gente que está detrás de los diferentes proyectos de sostenibilidad que sin duda mejoran la calidad de vida de los habitantes de los 10 municipios del valle de aburrá los invitamos para que sigan conectados tenemos muchas más historias una de las estrategias de la subdirección de cooperación y convenios es el posicionamiento de la entidad a nivel nacional e internacional y teníamos que empezar a mostrar las buenas prácticas que la institución tiene y que pueden ser replicables en otros contextos uno de ellos es la gobernabilidad en ese escenario nos acercamos con ONU Habitat y empezamos a plantear unos escenarios para posicionar la institución y generamos ideas de crear un encuentro en el área metropolitana del valle de la aburrá en la ciudad de Medellín uno de los temas fundamentales es la nueva agenda urbana y empezamos a mirar como las ciudades se están metropolizando como los servicios básicos pasan de ciudad y es necesario tener escenarios donde se pueda tener un consenso para que entre todos se pueda desarrollar y generar procesos de largo plazo y se vio la necesidad de tener un escenario de diálogo entre diferentes áreas metropolitanas del mundo pero no solo áreas metropolitanas sino actores locales academia sociedad civil se planteó un evento que lo denominamos la red global de gestión metropolitana regional con el objetivo de hacer una evaluación o un análisis de los últimos cinco años de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la nueva agenda urbana teníamos el firme objetivo de crear o lanzar el capítulo latinoamericano en el marco de la red global de gestión metropolitana regional en ese sentido empezamos a convocar actores de latinoamérica pero esto necesitaba estar acompañado de esos actores relevantes trajimos o tuvimos la oportunidad que nos visitara el líder de ONU Habitat alrededor de los temas de gobernanza también vino representante del ministerio de vivienda de marruecos también tuvimos representantes desde barcelona tuvimos representantes desde montreal es decir generamos un movimiento que lo que permite es que salga una red fuerte y una red con varios actores y varias voces en el marco del evento se sustituyeron unas mesas técnicas alrededor del observatorio de los objetivos de desarrollo sostenible también tuvimos la oportunidad de focalizar una mesa para hacer el lanzamiento del capítulo de África dos exponentes que estuvieron desde África encontraron en Medellín y en el área proyectos e iniciativas que podían ser replicables también en su territorio tuvimos una mesa donde estuvo participando la alcaldesa de Nuevo Laredo en México y es una experiencia bien interesante porque estamos hablando de un área metropolitana binacional y claro un ejercicio de una mesa alrededor de la gobernabilidad que es la que va a permitir llevar el discurso a los entes multilaterales que son esos bancos y esos organismos financieros y también a todos los entes bilaterales para poder tener esa cooperación técnica y financiera para apalancar programas metropolitanos y de un impacto de territorio después de todo el ejercicio académico generamos una agenda de ciudad una agenda donde fue focalizada alrededor de una de nuestras buenas prácticas como es todo el sistema de transporte del Valle de Aburrá posteriormente fuimos al Metro Plus después fuimos hasta la estación San Antonio donde pudimos coger el tranvía fuimos también en el Metro Cable este fue un ejercicio bien interesante porque pudimos presentarle la realidad de la ciudad también tuvimos agendas paralelas como fue con la alcaldesa de Nuevo Laredo México quien estuvo con el alcalde del municipio de Embicado presentando todo su plan de gestión todos sus programas de impacto municipal y se quedó en un proceso de acercamiento en una firma de un memorando de entendimiento entre ambas ciudades tuvimos la oportunidad de tener una reunión con empresas públicas de Medellín y la delegación de El Salvador para mirar temas de servicios domiciliarios la ciudad de Medellín tiene una estrategia de internacionalización muy activa entonces lo que nosotros estamos generando alrededor del área metropolitana es poder tener una agenda desde los 10 municipios en ese sentido programas o iniciativas como el CIATA que para los organismos internacionales se convierte en una experiencia de impacto o el programa ENCICLA que te integra todo un componente de movilidad sostenible en el territorio los programas de esquemas asociativos también como una experiencia de gobernabilidad las áreas protegidas que se convierten en escenarios y en esos pulmones que contribuyen a todo el tema del cambio climático el reto desde el área metropolitana del Valle de Aburrá es continuar posicionándose como un actor estratégico en el contexto metropolitano a nivel mundial liderando experiencias alrededor del medio ambiente contribuyendo con buenas prácticas alrededor del cambio climático con experiencias de movilidad sostenible y tener aliados y socios alrededor de la cooperación técnica y financiera para que apalanquen esos programas metropolitanos y continuemos contribuyendo con un futuro sostenible área metropolitana del Valle de Aburrá futuro sostenible sus comentarios y preguntas son muy importantes para nosotros por eso nuestras redes sociales están disponibles arroba área metropol con el numeral área sostenible hasta aquí nuestro programa de hoy donde recordamos los primeros temas del inicio de esta temporada todos los martes a las 8 de la noche los esperamos en área sostenible por telemedellín feliz noche de esta temporada área metropolitana del Valle de Aburrá futuro sostenible